Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de volver a participar de un nacional de clubes en San Salvador de Jujuy, en donde participaron en la rama femenina 17 clubes, en los cuales el CEF, por haber llegado a la final el año anterior en Misiones Monte Carlo, estuvo rankeado en la posición número 1. Nos tocó una zona de 3 equipos, eran 5 zonas, en las cuales clasificaban los 5 primeros y los 3 mejores segundos de cada zona para conformar el cuadro de la zona campeonato. Tuvimos la suerte de clasificar en la zona, clasificamos segundo, y a partir de ahí empezamos a participar en la zona campeonato con el resto de los equipos que a priori era una zona bastante complicada. Hablar de que se logró un buen puesto, pero que por ahí queda el sabor a que se pudo haber obtenido algo más, yo digo que habla bien, ¿no?, del nivel que se tiene aquí y también de las ganas de ir por más que tiene este plantel, más allá de la gran experiencia que han tenido, ¿no? Sí, sin duda. De hecho está que éramos conscientes de que el que pasaba semifinal era gran candidato a obtener el título. El Centro de Educación Física, hablando con el resto de los profes y con gente de la Confederación, tiene un reconocimiento a nivel nacional bastante importante, como hacía rato, que no se venía manifestando. Pero esto, sin duda, es pura y exclusivamente el trabajo, las ganas, la predisposición, la actitud que ponen cada una de las jugadoras en este caso, como el resto de los chicos que participan en el CEF. Por tal motivo, ellos siempre son seleccionados para integrar los planteles de la Asociación Rosarina en la participación de los campeonatos nacionales. Entonces, eso habla muy bien de la institución, del potencial que tiene Venado Tuerto, como deportivamente hablando, y entonces nos llena de orgullo. Y el haber obtenido el tercer puesto, para nosotros es sumamente importante, si bien ahora queda un poquito el sabor amargo, pero con el tiempo se van a dar cuenta ellas mismas de que estar en los planos nacionales, en un deporte de conjunto, en las cuales el handball siempre está un poquito desmerecido en cuanto a la participación nacionales, habla muy bien de ellas. Y esto es por el esfuerzo, la dedicación, la responsabilidad, las ganas que le ponen, y por sobre todas las cosas, la pasión que ponen para este deporte, que es sumamente importante. Agustina, bueno, algunas lesiones las privaron de por allí, de tener el plantel completo que pudo haber demandado otro resultado de cara a la semifinal. Sí, seguramente. Tuvimos la lesión de la capitana del equipo, Yamile, sí, que se lesionó una mano, se quebró cuando jugábamos el partido de cuartos. Bueno, pasamos a la semifinal directamente sin ella. Fue un peso importante, porque sabemos la clase de jugadora que es Yamile, pero bueno, nunca se bajaron los brazos, que eso fue lo más importante. Sí, el equipo siempre tiró para adelante y pudimos llegar a ganar, digamos, el tercer y cuarto puesto gracias a eso. Que a pesar de las lesiones que tuvimos, que también tuvimos otra chica, se lesionó la rodilla, pudimos seguir y pudimos llegar al objetivo, que era hacer el podio este año. Bueno, es un buen momento del CEF, y bueno, y también, más allá de esto, también tuvieron una experiencia, digamos, se codearon con los mejores equipos del país y con todo lo que significa un viaje tan largo, ¿no? Sí, sí, sobre todo eso, que vale la pena, porque primero que son muchísimas horas de viaje, es mucho trabajo antes, he trabajado muchísimo porque vale recordar que todo sale por nuestra cuenta, que no es poca cosa, trabajamos mucho durante tres, cuatro meses antes, la gente nos ayudó mucho y nos permitió llegar al viaje. Pero el costeo es duro. Pero vale la pena porque tuvimos una experiencia hermosa. Más allá del torneo en sí, de la exposición, no quita lo que se puede lograr como equipo, en el tiempo libre, en cualquier lado. En tu grupo. Exactamente. ¡Gracias por ver el video!